La Biblia, en Éxodo 14-19, nos cuenta que, entonces el ángel de Dios que iba delante de las huestes de Israel se puso en movimiento y se colocó delante de ellos. Se puso igualmente en movimiento la columna de nube, que también fue a situarse delante de ellos, interponiéndose entre el campo de los egipcios y el campo de Israel. El operativo coordinado que se puso en marcha, en conocimiento del propio Moisés, un viajero en el tiempo cumpliendo su misión en espacio tridimensional, fue de una magnitud compleja, además de ser la primera ocasión que se ponía en marcha un evento de tal envergadura técnica. Veamos cómo sucedió este histórico acontecimiento. Luego de acompañar al pueblo de Israel durante su periplo en el desierto, se posicionó a campana de cristal, conocida como, la gloria de llave, en el centro equivalente a ambas orillas del mar, que se presentaba encrespado por el alto flujo de viento que azotaba el lugar, previo a una tormenta eléctrica que amenazaba. La altura de plafón en estático se estimó en 1.500 metros, siendo el diámetro absoluto de la nave de 15 kilómetros. Recordemos que para la misión crucifixión, ya contaba con 40 kilómetros de diámetro. Como expresamos anteriormente, una fuerte tormenta eléctrica se estaba formando en ese punto geográfico. Las tormentas eléctricas tienen su origen en las nubes cumulonimbos, que pueden llegar a encontrarse a una altura promedio de 1.200 metros. En su interior hay una gran cantidad de energía, porque están formadas por la condensación de vapor de agua dentro de ellas. Trece naves exploradoras de porte físico atómico, actuando en tercera dimensión, o sea, son visibles, se ocultaron estacionándose por encima del campo de nubes densas de tormenta, conformando una perfecta línea doble, con una separación de un kilómetro aproximadamente entre fila y fila, distancia que luego de comenzado el proceso se fue estrechando. La operación requirió un finísimo cálculo de vuelo para ubicar cada vehículo en posición armónica para ejecutar la emisión de una fuerte vibración sonora y su correspondiente regulación en frecuencias de choque. Un par de unidades se ubicaron en cercanía a ambos lados de la costa donde se había detenido el grupo humano a cargo de Moisés, y otro par de unidades sobre la orilla opuesta. Es fundamental aclarar que Moisés se encontraba en constante contacto telepático con el control de mando de campana de cristal. Se inició un proceso denominado de cuña magnética, que fue liberando lentamente la gravedad atractiva dentro del rectángulo energético que constituían las trece unidades, las cuales cerraban herméticamente lo que paulatina y prolijamente se constituyó en un cubo de atracción cero, cuya base se encontraba a unos 50 metros de altura respecto al piso terrestre, en este punto al caso, la superficie del mar. Por ese entonces, la mayor profundidad del mar rojo era de 215 metros en su zona central. Esta tremenda fuerza de oposición magnética fue regulada en una escala de 1 a 10 en, aproximadamente, 12 minutos cronológico terrestres de plena acción. El siguiente paso fue crear desde campana de cristal un, remolino centrífugo, de posición vertical en forma de cono, el que fue derivando en constante hacia la posición horizontal, de manera que se inició un barrido de las aguas, que comenzaron a elevarse hasta el techo del cubo de atracción cero, obligándolas a conformar una, pared de fuerza por incremento dinámico, de tipo vertical, a ambos lados de dicho cubo. Este mecanismo produjo una fuerte inyección de aire caliente el que, una vez separadas las paredes, produjo un efecto túnel de barrido y secado del fondo marino, a fin de facilitar el tránsito por el mismo. En este complejo proceso, las moléculas de agua perdieron con rapidez su peso específico, aumentando el porcentaje de evaporación y reduciendo, de tal manera, el tiempo necesario para cumplir eficazmente con la operación. Un equipo del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, realizando simulaciones de ordenador, en un estudio sobre cómo los vientos afectaban a las aguas, demostraron que un fuerte viento efectivamente podía empujar y hacer retroceder el agua. El informe indica que, las simulaciones encajan de forma bastante cercana con el relato en el éxodo. La separación de las aguas puede entenderse mediante la dinámica de fluidos. Los vientos mueven el agua de una forma acorde a las leyes de la física, creando un pasaje seguro con agua a ambos lados y permitiendo luego, volver al agua de forma abrupta. La controlada absorción del agua en el fondo, secó rápidamente el barro presente en el mismo. El calor producido en esta operación se utilizó para crear una masa de aire ascendente, la que aseguró la verticalidad en las paredes de agua, manteniendo su estabilidad y, por ende, la seguridad de no perder su contención vertical. Se aprovechó la alta salinidad de las aguas, de 3,6 a 4,1%, para contener físicamente el impresionante flujo que constituyó el extraordinario túnel de agua. El calor, energía, es necesario para que ocurra la evaporación. La energía se utiliza para romper los enlaces que mantienen unidas las moléculas de agua, por lo que el agua se evapora fácilmente en el punto de ebullición, 212 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius. La vaporización neta se produce cuando la velocidad de evaporación excede a la velocidad de condensación. Existe un estado de saturación cuando estas dos tasas de proceso son iguales, momento en el que la humedad relativa del aire es del 100%. La condensación, lo opuesto a la evaporación, se produce cuando el aire saturado se enfría por debajo del punto de rocío, la temperatura a la que debe enfriarse el aire a una presión constante para que se sature por completo, como en el exterior de un vaso de hielo. Creamos un flujo ascendente dentro de la cuña magnética provocada por la interacción sincronizada de las 13 unidades y, simultáneamente, elevamos el agua venciendo la nula fuerza de gravedad como una lluvia inversa, trasladando molecularmente dicha agua a una interfase dimensional que nos permitió una evaporación sistemática y un cilindro de vacío, al cual inyectamos aire a presión por diferencia de temperatura. Este cilindro constituyó el camino que permitió cruzar el mar sin peligro de derrumbe de las paredes de agua. Los bordes contenían la fuerza centrífuga en constante circulación espiral. Este prodigio técnico permitió la modificación espacio-dimensional, con el objetivo de reducir el lapso temporal de cruce, dada la importante distancia entre orillas. Cuando cerramos dicha espiral, el agua volvió a su posición inicial. Pero la que fuera llevada a un escalón dimensional jamás regresó, por lo que hubo una visible bajante en las orillas del mencionado mar. Se movieron ocho trillones de litros de agua. El sitio elegido fue monitoreado desde una de nuestras unidades, que hizo un barrido previo para ubicar un lugar de menor profundidad y en el que se pudiera reducir el flujo de marea costera, a fin de estrechar dinámicamente la enorme extensión de agua, que por esos tiempos era de unos 190 kilómetros de ancho. Se logró reducir la distancia de costa a costa en esta zona, que era la que se presentaba más estrecha en esos tiempos. Se comprimió la distancia de cruce en unos 15 kilómetros de longitud final, y se puso en marcha un pulso frecuencial que aceleró el factor tiempo, por lo que el lapso requerido para el traslado de orilla a orilla, se achicó notablemente. Para quienes circulaban por dicho fondo, una tenue niebla, cuya presencia ocultaba la abertura dimensional, representó la aceleración temporal y el pasaje de dimensión a subdimensión, por lo que jamás se percataron del, truco, espacio temporal. El objetivo era que cruzaran a la otra orilla lo más rápido y seguro posible. En cuanto a sus perseguidores, el ejército egipcio, debieron enfrentar el hecho de cruzar en tiempo real dependiendo de la longitud de cruce normal, por lo que la distancia que debían recorrer era absolutamente mayor, y eso acentuaba prodigiosamente el riesgo. El ejército egipcio ingresó al túnel con demora. El impresionante espectáculo de las aguas abiertas hizo poner en duda dicho ingreso, situación que favoreció temporalmente al pueblo israelí, que logró llegar a la otra orilla con celeridad. Una vez decididos a cruzar, los egipcios comenzaron a circular por el fondo a gran velocidad. Desde Campana de Cristal se coordinó una reducción del túnel hasta 10 metros por encima de sus cabezas. Ante la inminencia de un evento catastrófico, el segundo y tercer grupo militar recibió la orden de su comandancia de retirarse del fondo, dada la constante aproximación del techo de agua producido. No lograron llegar a la orilla. Los que iban por delante, el primer batallón, deciden seguir y también perecen al cerrarse definitivamente las paredes del túnel. Se trató de evitar la pérdida de vidas humanas, pero una vez iniciado el flujo inverso, no se podía detener. Se han encontrado evidencias científicas y arqueológicas que prueban que Moisés y los israelíes si cruzaron el mar rojo. Se estima que unos 18.000 carros del tipo cananio, fueron destruidos ese día. Se encontraron ruedas, de 6 u 8 rayos, las que, según los análisis, habrían pertenecido a la decimo octava dinastía egipcia, es decir, se remontarían al año 1.446 a.C. Otro equipo científico que se encontraba en el mismo mar rojo buscando barcos antiguos y artefactos relacionados con la edad de piedra y el comercio de la edad del bronce, a un kilómetro y medio de la costa de la ciudad moderna Rasgarib, también corroboró la historia bíblica, pues se tropezaron con restos de un gran ejército egipcio del siglo XIV a.C. en una gigantesca masa de huesos humanos ennegrecidos por los años de inmersión. Los científicos, dirigidos por el profesor Abdelmou Ahmad Gade, de la Facultad de Arqueología de la Universidad de El Cairo, recuperaron más de 400 esqueletos, así como cientos de armas y piezas de armadura, y también los restos de dos carros, en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Los expertos estimaron en más de 5 mil los esqueletos que podrían dispersarse sobre un área mayor, lo que sugiere que un gran ejército pereció en el lugar. En el lugar se encontró también la hoja de un copés, un sable egipcio, cerca de los restos de un coche de guerra ricamente decorado, lo que sugiere que podría haber pertenecido a un príncipe o noble. Los esqueletos parecían haber muerto en la tierra seca, ya que no hay el más mínimo rastro de barcos o buques en la zona. Las posiciones de los cuerpos y el hecho de que fueron detenidos en una gran cantidad de arcilla y roca, implica que podrían haber muerto debido a un deslizamiento de tierra o una gigantesca onda de marea, explicó Gade, quien agregó que, el número de cuerpos sugiere que un gran ejército antiguo pereció en ese sitio en forma dramática, lo que parece corroborar la versión bíblica del cruce del Mar Rojo. Este descubrimiento, según los científicos, probaría que efectivamente un gran ejército egipcio murió ahogado en las aguas del Mar Rojo durante el siglo XIV a.C. El cruce del Mar Rojo marcó el final de la estadía del pueblo israelí en Egipto y ciertamente fue el fin del ejército egipcio que persiguió a los hebreos que huían, Éxodo 14, 23 a 29, 15, 4 a 5. Este histórico hecho pudo llevarse a cabo puesto que la total invisibilidad de las unidades en vuelo forjó el mito divino de tal acontecimiento. La idea fundamental era reforzar el impulso monoteísta, aunque el resultado no fue el esperado. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!